El presidente de Venezuela informó a través de su programa En Contacto con Maduro sobre los acuerdos alcanzados durante su visita a Trinidad y Tobago, realizada este martes. Afianzaron su cooperación energética y en materia de seguridad para combatir el narcotráfico. Durante su programa, el dignatario venezolano comentó que varios de los acuerdos le permitirán a Venezuela avanzar en materia energética y facilitará el desarrollo de la explotación en los bloques casíferos compartidos en las fronteras con el país caribeño. De igual forma, informó que lucharán contra la droga y el narcotráfico que afecta a la juventud de sus países, pese a que ninguna de estas dos naciones produce ese tipo de estupefacientes. Aseguró que la droga proviene de Colombia con destino a Estados Unidos. Somos víctimas de la cocaína que producen en Colombia, ¿o no? Y tenemos que invertir miles de millones de dólares en aviones, en helicópteros, en equipos para combatir el narcotráfico que tiene como objetivo Estados Unidos, que es el gran mercado del narcotráfico aquí. Ahora, en Estados Unidos una cosa extraña, no hay carteles de la droga, no hay varones de la droga, no hay pranes de la droga, no hay jefes de carteles. Qué extraño, ¿verdad? Es de México para abajo que hay bandas de narcotraficantes. En Estados Unidos, que llega la droga, no se sabe de nadie que hayan capturado en la lucha contra las drogas. Maduro destacó también el respaldo dado por su homólogo trinitario, Anthony Carmona, al gobierno bolivariano de Venezuela frente a la remetida golpista de la derecha opositora, amparada por Estados Unidos. El dignatario condenó nuevamente la injerencia de la Casa Blanca y exigió respeto a la soberanía nacional. ¿Qué es lo que tiene que opinar contra las instituciones y el gobierno? 55 días. En 55 días, los Estados Unidos han emitido 50 pronunciamientos contra Venezuela. Y hoy Kerry tiene las santas voluntades de decir que ellos no se meten con Venezuela, que es que lo invento yo. Y ayer lo dijo Ben Rose, el vocero de la Casa Blanca. No, las ridículas afirmaciones del presidente Maduro. Presidente Obama, a nombre de esta constitución, la más democrática que jamás se haya visto en la historia de revolución alguna, yo le exijo, nombre de nuestro pueblo, rectifique la política de agresión e intervencionismo de su gobierno y de los Estados Unidos en contra de la Venezuela de Bolívar, de la Venezuela que quiere paz, de la Venezuela que ama la independencia y de la Venezuela que va a construir el socialismo. Diga usted que no o diga que sí, el socialismo se construye en Venezuela. Lo dijo Ben Rose. Con respecto a las intromisiones del gobierno norteamericano, el presidente Maduro recordó que ha tenido que trabajar duramente para defender el petróleo de la nación. Esto, debido a que Estados Unidos busca acabar con el mercado petrolero y torcerle el brazo a los países que tienen las mayores reservas de crudo del mundo. Denunció que esta estrategia estadounidense ha sido aplaudida por la derecha venezolana, que actualmente tiene más de 80% del repudio de todos los venezolanos. Aseguró que ese porcentaje de rechazo a la derecha llegará a 150 si siguen apoyando al imperialismo en su agresión contra Venezuela. Diga usted que no o diga que sí, el socialismo... Recordamos que la señal noticiosa de América Latina usted la puede seguir en la red Twitter.